¡Ey! ¡Soy este video de nuevo video de mis amigos calvos! Gente que va tan rápida que se deja el pelo en el suelo Como cuando recoges las cajas en el plataformístico por excelencia Porque hoy veremos que tan rápido puedes recoger a Aku Aku en los juegos de Crash Bandicoot Desde el primero de todos hasta el último juego de Crash Bandicoot 4 It's about time Cual comerte una seta en Mario Vamos a empezar por el primer juego de 1996 Vamos a darle Pasamos la presentación muy corta de este primer Crash Bandicoot Nos spawnea la primera vida en la caja Saltamos un pequeño pero mortal agujero de dificultad fácil Ya tiene a Oka Oka 25 segundos es lo que nos tardamos en recoger en el primer juego de Crash A AQUA Vamos con la segunda entrega de los juegos de Crash Cortex Strikes Back Esta presentación ya estaba un poco más currada Dentro Antes de iniciar el juego La presentación de este segundo juego es bastante más larga Todo y así en la presentación y todo No le tardamos demasiado Y es que en el minuto 1.29 Encontramos a nuestro queridísimo Aku Aku Vale, vamos a ir con el siguiente de la lista Saliendo nada más otro año después en 1998 con el juego de Crash Bandicoot 3 Warped Vale, a la que le de nuevo juego iniciamos La presentación está mucho más trabajada Aunque también dura bastante más De hecho nos metemos en el nivel casi al minuto 3 Aparecemos por un camino claro y llano y a diferencia de las otras entregas en este no hay ningún tipo de dificultad Hasta que al fin después de unas cuantas cajas encontramos en el minuto 3.36 a Aku Aku Tenemos Aku Aku Lo dicho, a partir de ahora vamos a pasarnos esa presentación El siguiente juego de la lista es el predilecto de las carreras El Crash donde haces Crash Team Racing No sé si van a ver Aku Aku, ¿eh? Me la estoy jugando ahí La presentación dura un minuto más o menos antes de iniciar la partida Y ya le damos con una explicación de Aku Aku sobre la mecánica del juego A diferencia de los otros juegos de Crash Bandicoot La variable de las cajas no es un contenido fijo Así que el tiempo donde te toque Aku Aku depende solamente de la estadística Llega la primera entrega de Crash para la nueva Playstation 2 The War of Cortex Y esta vez con la presentación más larga de 7 minutos, chicos Así que vamos a contar nuestro cronómetro desde el inicio de la partida Con el punto de partida más difícil recogemos un checkpoint Donde hemos pasado por varios enemigos Una de las entregas más difíciles antes de recoger a nuestro coprotagonista Y al fin, al minuto 1.23 de gameplay recogemos a nuestro Aku Aku La próxima entrega de la franquicia fue para la portable Game Boy Advance Con el título de Crash Bandicoot XS Recién empezamos juego con una propuesta 2D de colores muy pastelosos Rompemos las primeras cajas y a diferencia de otros nos metemos directamente en un bonus Matamos al primer NPC muy fácil Llegamos al checkpoint y automáticamente al minuto 1.26 Recogemos a nuestro primer Aku Aku Justo un año después en la misma portátil Con un avance gráfico importante ya visto en 3D con Crash Bandicoot 2 Voy a reiniciar el cronómetro Empezamos partida con un sencillo tutorial donde ya en primera instancia nos dan el bufeo Y al segundo 5 obtenemos a Aku Aku Vamos con el siguiente juego muy parecido a las otras versiones en portátil Con Crash Bandicoot Fusion Y justo al iniciar el juego empezándolo con nuestra querida máscara Así que el tiempo de obtenerla en teoría sería desde el inicio Dándonos con 0 segundos y obteniendo a nuestro Aku Aku Vamos con el siguiente juego un poco más conocido con Crash Twin Sanity Tenemos a nuestro Aku Aku en tan solo 2 segundos Mi gente Uno de los juegos más rápidos en conseguir a Aku Aku Vamos con el siguiente juego de la lista con Crash Titan Con nuestro protagonista que lejos de parecerse al mismo Crash de todas las entregas Parece un perro mojado Y parece un acerigüeya en vez de un perro ¿no? Nos saltamos la presentación Una presentación que no dura demasiado Y vamos recogiendo trozos que parece ser una gema Pero en todo el transcurso del juego no recogemos a ninguna Aku Aku Seguimos con los juegos de Crash y el protagonista Insano Con Crash Guerra al Coco Maniaco Un juego con la misma morfología que la anterior Así que no vamos a recoger ninguna Aku Aku Y después de salir en 2010 el Crash Nitro Kart 3D para iPhone Ya salió las primeras entregas de Crash Bandicoot gracias a Crash Insan Trilogy Los juegos remasterizados de los juegos populares de Crash Bandicoot Así que al fin tenemos el juego revolutivo La última entrega de Crash Bandicoot 4 It's about time Después de una presentación gráficamente excelente Aparecemos al principio de la partida con algún que otro easter egg Haciendo referencia a los juegos pasados de Crash Bandicoot El juego desde un buen inicio te hace vivir la experiencia de esta gran entrega Y llega uno de los momentos más épicos con una organización de los eventos sobresalientes Y es que todo nos indica al altar de esa caja mágica Donde en el minuto 1 y 21 segundos recogemos a nuestro queridísimo Aku Aku Y por último pero no menos importante El fantástico y novedoso juego de celular Crash Bandicoot On The Run Un arcade multijugador online Un juego totalmente diferente a todos los Crash que han salido Pero bueno vamos a ver el último juego de la lista Crash Bandicoot On The Run Un juego para Android y iPhone Vamos a verle el trailer porque parece interesante Vamos a verlo así El problema de los juegos de móvil Sobre todo los juegos así de plataformas como Crash Son los controles Malos clásicos Otra vez Manzanas Sobre todo lo más importante Son las manzanas Ah podemos craftear armas Y un Crash muy feo Vale Vale nos podemos hacer nuestro propio Crash Oye Se ve muy bien Lo que El problema que tiene el móvil es la jugabilidad Pero se ve muy bien Y justamente al empezar este juego de carreras Crash consigue con una animación en el segundo uno De nuestro queridísimo Aku Aku Recientemente ha salido el Crash Team Rumble en este año 2023 Aunque allí tampoco existe ningún Aku Aku Así que damos por finalizado este grandísimo vídeo Y espero que os haya gustado mucho este tipo de contenido Si es así házmelo saber en la caja de comentarios Dadle a un like Y suscríbete sobre todo a este canal Para que yo siga haciendo vídeos de estos Y nada de hecho Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo